¡Gol! Tiene a dos encima, ticotico. Va Carrasco. No pudo resolverla. Va Ortiz. ¡Vortiz que le pega! ¡Gol! Le dio la vuelta a la Uni. Estamos dos a uno. Gana la Uni. Carrasco va. Se le dejó a Guanilo. Carrasco. Carrasco el pase. ¡Gol! Ya avanza Oberal. Carrasco. Ticotico. ¡Qué barato! ¡Gol! Pudo Saldaña. Pérez va a Galindo. ¡Pérez! ¡Gol! ¡Gol! Llegó Pinedo. Se espera la devolución Pinedo. Llegó Guanilo. ¡Pinedo! ¡Remote de Ortiz! ¡Gol! 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 Ahí va Ortiz. Olivera. ¡Solo Anticona! ¡Solo Anticona! ¡Remote! ¡Gol! 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 Y va de nuevo, Aguilar. ¡Morán! ¡El piejo! ¡Gol! ¡Gol! Aguilar. Así que Aguilar va a avanzar primero de mayo Pase Aguilar ¡Gol! Ya la tiene ahora, a ver, devolución y rebate ¡Gol! García Rivera, otra pared, a ver ahora Listo para el quinto ¡Rebate! ¡Gol! ¡Gol! Vamos a averiguar lo de Piscoy ¡Ribera! ¡Gol! Pinto también Rivera El pase ahora, Gamboa ¡Gol! Viene el chamo, devolución ahora ¡Ribera! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!